hola muy buenas a todos estamos hoy en un nuevo vídeo en tier 3 con ricky rex que tal muy bien vamos a jugar hoy rally cross en smelter county loop cinco vueltas a ver quién gana hoy empezamos en posición aleatoria en la parrilla así que vamos a ver qué tal bueno el derrape me ha quedado guay todo américa como me gusta este juego mira a que te gusta esa pared yo tengo que guardar eso no se hace tío todos segundo intentando bien carne al primero a ver si lo pillo es que me ha hecho una guarrada antes así que fuera de la carrera lo ha matado a tío me ha derrapado otra vez allá atrás tío se ha vengado es el negro creo ahora ni me recuerdo yo pensaba que estábamos siguiendo el primero eh en todo concentrado pero es que mi coche está fatal no tío es que se engancha un montón joder más trozos bueno no hacía falta en vestirme que eso es ilegal tío no se puede cerrar uno así vale maldito cpu toma es que hay una curva que se cierran tío lo guarro no vale solo una curva hostia voy pasado de rosca eh es mi compi del principio que tal la vida bien pues yo creo que no cuidado que vengo hostia otra vez yo no tío chalado del polo venga ya muy bien muy bien pensaba que pasaría bien pero ya he visto que no no sé cómo he acabado eh porque me estaba haciendo tapón uno hostia pues les he adelantado todo lo que podía si ves mi última curva creo que iba a sexto o séptimo ha sido brutal pues nada hasta aquí la carrera de hoy espero que os haya gustado ya sabéis que podéis dejar like si es así que me ha gustado muchísimo canal canal y suscribiros si no lo estáis para no perderos próximos vídeos hasta la próxima también en Gracias.